¡Hola chicas! Antes de comenzar recuerda suscribirte y en la parte de al lado vas a encontrar una campanita. Actívala para que así cada que suba un video nuevo te llegue la notificación. ¡Listo chicas! Aquí les voy a enseñar la forma correcta de cómo poder aplicar el esmalte semipermanente sobre uña natural. Muchos querían que les hiciera un video donde apareciera una de mis clientas y que yo le trabajara sus uñas. Así que por eso aquí se los muestro. Como pueden observar ella ya trae sus uñas con un largo adecuado para aplicar el gel. Este lo puedes realizar aunque sean uñas muy cortitas, pero siempre te recomiendo para que luzca también mejor que las uñas tengan un poquito de crecimiento. Lo primero que vamos a hacer es sanitizar el área de trabajo tanto las manos de la clienta como las nuestras, así como las herramientas. Voy a estar utilizando un empujador de cutícula de metal y voy a comenzar a empujar obviamente a la cutícula de lado a lado y con la parte contraria del empujador tengo una espatulita. Con este voy a rascar para quitar todo el perigio que se encuentra acumulado en toda esta área. Tienen que tener mucho en cuenta que al hacer este paso desde un principio te va a evitar que el gel se desprenda con facilidad conforme los días. A la hora de empujar la presión es suave, no vayan a hacerlo con demasiada fuerza porque si podría lastimar, aparte de que hay muchas personas que son más sensibles. El siguiente paso va a ser utilizar una lima de grano suave, en este caso la mía es de 240 y esta nos va a ayudar para darle forma a la uña y al igual para quitar todo el brillo de la uña natural. Primero le voy a estar dando la forma ya que a pesar de que trae las uñas largas, siempre suele pasar que unas vienen un poquito más crecidas que otras o vienen un poco disparejas, entonces aquí voy a hacer primero eso. Y ahora ya con movimientos de lado a lado voy a comenzar a retirar todo el brillo de la uña natural. Recuerda no limar tan fuerte ya que si podrías gastarla demasiado y eso no queremos. Ya que yo conozco clientas que a veces les han hecho un mal trabajo y les liman demasiado, que no les miento, la uña natural ya les queda roja de que ya casi está tocando la piel. Aparte de que ya les duelen mucho hasta para hacer sus actividades diarias. Y bueno aquí voy a proceder a limar todas mis uñas. Chicas también les recuerdo que ya me pueden seguir por mis redes sociales que son Facebook e Instagram. La verdad aquí podemos tener mucho más contacto y subo contenido casi diario. Así que por allá las veo y no se olviden de seguirme. Y ya regresando al tema voy a seguir limando todas mis uñas. Aquí por último voy a estar haciéndolo en la uña del dedo pulgar. Nuevamente le estoy dando cuadratura y estoy limando toda la placa de la uña. Ya que estén todas las uñas limadas voy a retirar el polvo con un bledo y me voy a ayudar de una esponjita y limpiador para retirar aún así todo, todo el exceso de polvo que haya quedado. Te recomiendo nunca utilizar algodón para limpiar ya que te pueden quedar, bueno más bien te van a quedar muchísimas pelusas y va a ser muy difícil quitarlas. Más bien créanme que va a ser imposible porque esas pelusas hasta por el aire andan. Después de esto voy a estar utilizando mi base y la voy a colocar en todas mis uñas. Este es el punto principal que nos va a ayudar para que el color se adhiera a la uña natural, así que este paso nunca te lo saltes. Yo sé que existen geles de un solo paso y la verdad sí los he utilizado pero no me gustan para nada. Esto es de un paso se refiere a que solamente es el color directo y este mismo ya trae como quien dice su base y su brillo final. Pero la verdad como recomendación no me gusta nada. Y la forma de aplicar la base es empezando del centro de la uña, después moviendo la brocha de lado a lado y sellando perfectamente punta. Ya que estén listas voy a meter a curar por 30 segundos a mi lámpara. La mía es de 48 watts así que te brinda un secado muy rápido. Ahora sí viene lo padre y va a ser darle color a las uñas. Mi cliente escogió como colores este primero que se me imagina que es como un gris pero con un toque de azul. Al igual este silver beige que tiene tonalidades como entre doradas y a la vez plateadas. Y por último un tono blanco que es más bien conocido como un color ivory. Voy a comenzar siempre por el dedo meñique y en este voy a estar utilizando el primer color que es como un gris. Voy a aplicar nuevamente el color desde el centro de la uña y voy a mover la brocha de lado a lado. Para el dedo anular voy a estar utilizando el tono de glitter. Ahora para el dedo medio el tono blanco. Y ya por último los otros dos restantes van a ser con el mismo color que es el tono gris. Nuevamente voy a estar aplicando todas mis uñas en mi lámpara por 30 segundos. Ahora como recomendación vamos a dar una segunda capa de color. En esta última va a ser cuando sellemos punta. A esto me refiero que voy a aplicar el color nuevamente en toda la placa de la uña. Comenzando desde el centro y por último voy a reforzarla sellando la puntita de la uña. Este último paso que te estoy diciendo nos va a ayudar para que el gel no se despostille de esta zona. Ya que es muy frecuente que a las clientas conforme el uso se les comience a descarapelar. Pero al hacer esto nos vamos a asegurar de que quede protegido. Nuevamente voy a meter a curar por 30 segundos a mi lámpara. Si quieres que tu aplicación sea más rápida de verdad te recomiendo que inviertas en una lámpara de buena calidad. Ya que te va a dar muchísimo tiempo. Ahora voy a aplicar mi brillo final. Este que yo utilizo ya sale completamente seco de la lámpara. Porque hay muchos que todavía salen con una consistencia viscosa. Y este que voy a utilizar no. Voy a comenzar a aplicarlo tratando de sellar perfectamente todo el color y al igual la punta. Para una aplicación de este tipo si eres avanzada estarás tardándote 20 minutos. Y si eres principiante entre 40 a 50 minutos. Por eso les digo que practiquen muchísimo. Y al estar haciéndolo frecuentemente van a ver que las van a aplicar muy muy rápido. Ya que todas tengan el brillo voy a meter a curar nuevamente por 30 segundos a mi lámpara LED de 48 watts. Y ya como les comentaba salen completamente secas. Ahora como último paso voy a estar aplicando aceite para cutícula. Este nos va a servir para hidratarla. Y al igual vamos a dar un ligero masaje. Y listo chicas. Es como queda lista la forma correcta de aplicar el gel semi permanente sobre uña natural. Déjame en los comentarios que te pareció. Si te gustó no olvides compartir este video y por supuesto suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Bye.